Radio Adriana Romero Garrido Licón, asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios presentó unos minutos con Oscar Mario Beteta Bueno, me da siempre mucho gusto saludar al maestro Marco Antonio Baños consejero del Instituto Nacional Electoral Maestro, muchas gracias y muy buen día Buenos días Oscar Mario, le agradezco mucho la oportunidad y un saludo para todo su auditorio Maestro, bueno, igualmente, hay voces, voces que piden que para fortalecer la democracia en nuestro país obviamente con miras a la elección o a las elecciones pues del 2018 se debe contar con auténticos debates y pues si es cierto que el formato que se diseña para estos encuentros que no llegan a debate entre los candidatos de diferentes partidos que compiten por un puesto de elección popular pues no sirven absolutamente para nada más que para ofender a la población Bueno, nosotros hemos pensado Oscar Mario, siendo coincidente con algunas voces que nos han planteado la posibilidad de modificar estos formatos acartonados que en el transcurso del proceso del 2018 primero se modifique una regla que está en la ley que limita a dos debates presidenciales la posibilidad de que estos se presenten ante la ciudadanía en esas condiciones pensamos que podríamos ir hasta tres debates en el desahogo de las campañas electorales es un tema que regulamos ya en el reglamento de elecciones del Instituto Nacional Electoral que abrió esa posibilidad y la otra cuestión que se discutió mucho también la semana pasada y se pusieron algunas normas en ese sentido es que los debates deben ser mucho más flexibles tenemos que tomar experiencias de lo que ocurre por ejemplo en los debates en Europa, en países como Francia, como España en los propios Estados Unidos donde los formatos son distintos no queremos candidatos que durante uno o dos minutos le digan sobre un tema algún punto de vista a los ciudadanos sino que tengan una línea de confrontación mucho más clara y que exista un moderador de esos debates que les exijan a los candidatos primero que contesten preguntas específicas y no se especian los temas que se planteen en esas preguntas no, que no se limiten exclusivamente a estarse descalificando en el contexto del debate y pensamos que podría existir la posibilidad de que incluso algunas preguntas del auditorio que se formulen de manera directa podrían plantarse a los candidatos no en un formato de esos del podio como lo hicimos en el pasado sino en alguna cosa que resulte mucho más vistosa y que le permita a los ciudadanos saber con mayor claridad qué cosa es lo que está planteando cada candidato qué características tiene cómo se desempeña en los temas diversos cuáles son los conocimientos que tiene sobre eso en eso las voces que han manifestado esta cuestión es algo con lo cual el Instituto está coincidiendo ampliamente oiga, pero va en serio o vamos a ver más de lo mismo porque yo creo que es una de las elecciones más inciertas y más difíciles por la presidencia de la república principalmente, ¿no? por la presidencia de la república y si mantenemos el mismo diseño bueno, pues no vamos a sacar de los candidatos que no serán muchos, por cierto serán un máximo de cinco o seis no vamos a obtener lo que como ciudadanos esperamos para emitir nuestra preferencia electoral pero sustentada en una reflexión que a su vez se obtenga de estas variables que desgraciadamente ni siquiera ni siquiera se toman en cuenta cuando se reúnen porque parece una reunión de café aburrida los debates oficiales no, le digo que va a decir Oscar Mario que lo va a ir viendo usted con con ese seguimiento puntual que le da siempre a los procesos oficiales va a ir observando cómo vamos a ir avanzando sobre el desahogo de la organización de los debates también le digo que hemos suprimido una cuestión que no ayudó mucho en el último proceso electoral me tocó estar en la comisión que organizó los debates pero tuvimos un intercambio regla por regla para redactarla con los representantes de los procesos candidatos y eso hizo demasiado tortuoso que esto se pudiera dar lo que nosotros vamos a hacer es emitir las reglas antes de que empiecen las campañas electorales tendremos esas reglas perfectamente definidas si tenemos alguna discusión con los representantes de los candidatos pero no estaremos en una discusión como la despatada el instituto de pronuncia lo ha dicho con toda claridad que existan formatos más flexibles más atractivos que realmente coloquen a los candidatos frente a los ciudadanos que les permitan valorarlos y saber quiénes son y no estos formatos acartonados que hemos tenido y que se han replicado en estos últimos años en las candidaturas a gobernadores cuando se han organizado debates en los estados y sobre todo mientras no haya la obligación bueno en teoría pero en la práctica no rendición de cuentas remoción bueno esto si no existe la remoción del foro etcétera etcétera pues va a ser más de lo va a ser más de lo mismo y eso yo creo que pues inhibe inhibe incluso al electorado para que acuda a las urnas y podría también traducirse en un abstencionismo muy alto que tampoco conviene no de ninguna manera conviene a nadie que el abstencionismo sea alto estamos buscando también encontrar fórmulas donde los ciudadanos vayan más a las urnas depende por supuesto de la promoción que haga la autoridad en esta materia pero particularmente de qué tipo de candidatos tendremos en las contiendas presidenciales pero si le digo Oscar Mario nosotros no vamos a bajar la guardia en esta materia usted lo va a ver hay un compromiso explícito de parte del instituto de que estos debates sean mucho más modernos sean más flexibles que no sean acartonados que no tengamos como usted bien lo ha mencionado ahí a algunas personas que están como en una especie de reunión no aquí se trata de que realmente se confronten que puedan en un clima de respeto pues presentarle a los ciudadanos sus puntos de vista sus críticas a las políticas públicas actuales pero particularmente sus propuestas respecto a lo que quieren hacer que la gente los conozca con toda claridad que tenga el método de juicio y que a partir de esos debates pues exista una valoración concreta de quiénes son las personas que están aspirando particularmente al cargo de presidente de la república y en el caso de los nueve estados que tienen elección de gobernador a esas responsabilidades puntos y en vez de que haya un conductor o un moderador pues que escojan a tres o cuatro diferentes medios y que les pregunten lo que se les pegue la gana esa es una buena idea mire la retomo se lo digo en serio no habíamos pensado en tener más de un conductor pero no es una mala idea ese es un punto que puede ocurrir me tocó ver algo parecido en Puerto Rico en las últimas elecciones de octubre del año pasado entonces no es mala idea ese es un tema donde efectivamente puede haber más de un conductor y que puedan preguntarle sobre los diversos temas sobre las cuestiones que tendrán más problemática en el país o sobre propuestas específicas de política pública para mejorar la problemática nacional esa parte la tomamos la vamos a revisar con mucho cuidado Oscar Mario y les quedamos informando de cómo vamos a organizar estos debates bueno lo digo con toda su actividad porque tenemos el gusto de conocerlo y de seguir toda su trayectoria si usted Marco Antonio Baños es uno de los responsables de esta nueva arquitectura del formato para los debates presidenciales lo creemos pero si no está usted incluido no lo creemos continuamos con los bueno regresamos a la parte final de esta charla con el maestro Marco Antonio Baños consejero del Instituto Nacional Electoral quien dice e informa y esto es muy bueno que en el Instituto Nacional Electoral están considerando considerando cambiar el formato el diseño del debate presidencial viendo hacia el 2018 para que no sea pues una burla hacia los mexicanos porque estas reuniones entre quienes han competido por la presidencia de la república o puestos claves de elección popular pues son más aburridas que un tapil en un vaso en un vaso de agua entonces decía don Marco Antonio Baños que ya estaban estudiando una nueva arquitectura para el debate presidencial desde hace cuánto están en este trabajo consejero pues ya llevamos aproximadamente unos tres meses delineando lo que van a ser estos nuevos debates le aseguro que va a haber muchos cambios importantes en esta materia nosotros hemos revisado algunas experiencias de otros países lo que pasó recientemente entre Hillary y Bill Clinton lo que pasó en Francia lo que ha pasado en España y en otras actitudes vamos a buscar en la manera de que este formato sea más ágil que no aparezcan ahí cuatro o cinco personas que serían los candidatos en los atribles explicando sus puntos de vista y apoyándose en algunas tarjetas eso no va a volver a ocurrir sino que encontraremos una modalidad mucho más ágil para que presenten sus propuestas particularmente lo que nos importa es lo que usted mencionaba y ahí coincidimos con usted queremos que la gente los valore que sepa claramente quienes son las personas que están buscando estas responsabilidades públicas más tratándose de la presidencia de la república y de las gubernaturas igual vamos a promover este tipo de ejercicio en el ámbito de los ministros electorales con quienes van a ser candidatos a diputados y con quienes van a ser candidatos a senadores bien y que ya no sean temas preestablecidos y conocidos para los candidatos con respuestas preparadas por los mismos concursantes exactamente igual igual si ahí tiene usted toda la razón porque una persona que aspira particularmente al cargo de presidente de la república debe tener una idea muy clara de la problemática del país y de las soluciones que está componiendo es decir su nivel de preparación debe ser tal que le permita opinar sobre los temas y hacer propuestas específicas sobre ellos bueno y decía usted que tomando el ejemplo de otros países que no se le hace mala idea que pues se elija a tres o cuatro conductores de distintos medios de comunicación con criterios muy diferentes y que pues hagan y les cuestionen del tema que se les pegue la gana al momento ¿no? si es correcto esta parte también se está analizando creo que es una buena idea que pueda haber más de un conductor y que además los temas no sean preestablecidos que no los conozcan con antelación los candidatos esa parte me parece a mí que es de fundamental importancia y en esa ruta vamos a ir trabajando en el armario si porque actualmente hay un solo conductor y el pobre o la pobre pues nada más le hace de maestro de ceremonias le toca a usted el turno tres minutos allá eh ahí le va la campanita bueno ahora le toca a usted la respuesta dos minutos no bueno pues eso es una porquería una porquería bueno tampoco ha estado tan fácil esa Lupita que tiene experiencia con el tema Lupita Juárez en otro momento yo no estoy hablando de nadie yo no estoy hablando de nadie yo no estoy yo no estoy refiriendo a nadie ni me acordaba ni me acordaba quien había estado ahí yo los veo a los carmarios pero créanme que que es un compromiso del instituto que vamos a ir buscando este formatos este más ágiles no no queremos estos cartabones que se han usado en el pasado creo que de nada sirven lo dice usted con toda con toda claridad son situaciones que deben ser cambiadas y que deben colocarnos en una situación completamente distinta a la que hemos tenido en el pasado bueno porque nos tomó la guillotina si usted don Marco Antonio Baños va a intervenir en este proceso lo podemos dar por un hecho y le creemos si usted no va a intervenir no ahí vamos a estar Oscar Márez sin duda con otros colegas como Benito Nacif como la consejera Pamela San Martín como Tiro Murayana ahí vamos a estar impulsando pues que estos debates se den en mejores condiciones no porque luego otros compañeritos sin decir nombres también para no comprometerlo pues nada más defienden a los izquierdosos ortodoxos bueno lo digo yo lo digo yo para no comprometerlo pero no me están ahí defendiendo a los a los populistas no vamos a pero que bueno quiero que bueno quiero bueno pero si interviene usted si confiamos en que habrá un cambio y como siempre le di un saludo muy cordial gracias Oscar Mario igual para usted y para todo su amplísimo auditorio gracias como la ves mi querido Juan Manuel de Anda pues si no efectivamente Oscar Mario es lo que se tiene que hacer pues un debate en donde se cuestione a todos los candidatos y además Oscar Mario también evitar ya esa espotización ¿no? porque una vez que ya empieza el proceso electoral bueno vamos a estar escuchando nos van a estar bombardeando con millones de spots con las mismas propuestas de siempre entonces bueno un buen debate podría evitar esa espotización porque van a ver las cosas interesantes y las preguntas como cuando se hace una entrevista en cualquier momento o al menos así nunca sometemos a consideración del invitado oye te voy a preguntar esto a ver que me contestas ¿no? pues aquí viene y nosotros somos una especie de intermediarios entre el auditorio y el invitado ¿no? y si toman este nuevo eh eh boceto pues en donde pongan a tres conductores o cuatro conductores ¿no? de diferentes medios prensa escrita radio televisión internet ¿no? si quieres son cuatro ¿no? cuatro bueno y pregúntenles lo que quieran exacto pregúntenles lo que quieran ¿no? sí exacto porque si les vas a delimitar los temas ya previamente bueno pues van a estar más estudiados que nada y van a hasta las los temas son acartomados y las respuestas más exacto y por eso se hace justamente y luego y luego y luego la famosa encuesta ¿no? el día siguiente ¿quién cree usted que ganó el debate? pues nadie ¿eh? ¿no? nadie ganó el debate porque no hubo debate y porque nadie lo ve y nadie lo ve y nadie le interesa exacto ese es el problema que hay pierde el interés del electorado porque es acartonado porque es aburrido y porque ya saben que es lo que van a decir lo mismo de siempre sin embargo ese modelo esa propuesta de que sean pues varios conductores quienes estén preguntando abren más ¿no? la economía y quiero dejarlo muy claro yo no me refería a ningún debate del pasado en específico ni a ninguno de los moderadores porque no fueron conductores son conductores de programas de radio y televisión me imagino pero yo no me refería a ninguno lo digo lo digo con toda y absoluta verdad simplemente nos estamos refiriendo al formato 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 llámese quien sea ¿no? a que pongan ahí pues nada más es una especie de maestro de ceremonia o maestra de ceremonia no estamos criticando el patado ni a cualquiera de nuestros colegas de la prensa que hayan sido invitados son muy respetados y respetuosos y respetados más que respetuosos ¿no? este entonces pues sí ojalá ojalá realmente que como dice el maestro Marco Antonio Baños consejero del Instituto Nacional Electoral se cambie se cambie el formato para los debates principalmente para los debates presidenciales en el 2018 y así después lo quieren hacer para gente de gobierno de la Ciudad de México o las gubernaturas que van a que se van a concursar pues también que bueno pero por lo crónico para el presidente de la República decíamos varios conductores de prensa escrita radio televisión internet ¿no? y que pregunten lo que se les pega la gana a todos parejo y eso sí entonces sí pues tendrían auditorio y además estarían invitando al voto y no al abstencionismo en Banorte vemos un México distinto en el futuro de México el Banco del México Fuerte Banorte